Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te doy con mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi amor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez lo debes de entender Es demasiado tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!